Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di De marcha si crees, yo no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte esta segura Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mi mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, con cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio, lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agacha la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti te amo, pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme duro Para sentirme, un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, en que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado En cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y te me vas, con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa, y luego márchate Porque de mí, no debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando, pensando pero poco en las palabras Ya hablaré de la sonrisa, tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme duro Para sentirme, un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, en que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado En cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y te me vas, con esta historia entre tus dedos ¡Ah, na, 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 ¡Suscríbete al canal!